Amigos, amigos, hablando de personas que salen de emergencia, bueno, pues pudimos ver que este muchacho supuestamente salía de emergencia, fue la ex del panzón, digámosle así panzón porque si digo el nombre va a tener copyright, entonces mejor digámosle el panzón y ya va a salir por ahí gente a decir, no, pero Luis, tú también eres panzón, no soy panzón, si quieren ver, miren, vean, voy a poner la cámara para acá para que vean la panza, vean, mi panza es bien planita, si vean, yo no soy panzón, por si acaso se está pensando en decir que tú también eres panzón, era, que es mi, miren, del verbo, era, claro, era porque no salía a hacer ejercicio, ahora ya estoy saliendo a hacer ejercicio, ya, amigos, bueno, pero les voy a dejar para otro tema, si les voy a dejar para otro tema, hay un tema importante que decirles, así que todas las amigas que siempre me aprecian, me quieren y quieren que haga más contenido de otras cosas, en el próximo video no se pierdan porque tengo una buena noticia que darles, así que amigos, hablando de emergencias, resulta que lo sacaron a este muchacho porque estaba con un dolor de barriga que lloraba, y yo voy para allá amigos, yo voy para allá esto, yo me imagino que esta señora, y le doy razón, le doy razón, yo si le doy razón, al que hay que darle la razón, hay que darle la razón, ella a la final no está recibiendo nada del marido, en segundo lugar, en segundo lugar, ella quedó como cachuda y como la peor, adelante de toda la gente, cuando él andaba con puras muchachitas abrazándose y besándose, besaba y tenía, se iba a la capital, se iba a la capital, hacía todo un desmadre, y todo el mundo decían la cachuda, le decían de todo, pero ahora como ella, por eso digo, yo le doy la razón, si esta señora se quiere hacer de ese muchacho, pues es libre, ella a la final es su cuerpo, a la final ella mismo trabaja y está saliendo adelante, tiene su terreno, por eso yo le digo, mire, y sin estar pidiendo, estirando la mano, así que amigos, por eso yo digo, a veces hay que felicitar a la gente cuando se supera, mire, ya tiene su propio terreno, se va a comprar otro, dice, y la gente dice, ay no, que ella no hace, porque ella tiene casa y quiere otra casa más, es ambiciosa, no es que es ambiciosa, sino que en ese terreno, ella puede parar una casa, y ahí no le puede decir nada, nadie, nadie le puede decir nada, porque ella propiamente, compró con su propio esfuerzo del canal, digamos, de lo que produció el canal, así que amigos, y eso que le duele mucho al panzón, ¿sabe por qué?, porque él, como dice, como dijo ella mismo, que ella quisiera que lo mantenga, por eso mire, cuando ella le estaba dando de comer y le llevaba comidita, ya desayunó, y me imagino que él ve toditos los videos, se pasa viendo, por eso decir, y le doleren, hasta en el alma, que la moto que tiene ella, la nuevita, le da al muchacho para que maneje, es decir, lo que perdí, ahora estar arrepentido, ahora está sintiendo un poco de lo que él le hizo a ella, me imagino que así debe ser, entonces yo por eso que digo, si es que la señora se quiere hacer, pues el muchacho que se haga, ¿cuál es el problema?, ¿cuál es el problema?, y si ella lo quiere mantener, lo quiere atender bien bonito, ¿por qué lo atiende?, ¿cuál es el problema?, y él no hizo lo mismo, porque hay mucha gente que dicen que sí, que ella es igual que él, porque ella tiene trabajando a menores de edad, pero amigos, yo les he dicho cuantas veces a ustedes, pero la cosa es muy diferente, y seamos realistas, la gente, la ley, pero si fuera un hombre, pues existe la ley, y cuando es una mujer no existe la ley, así que si a ti te puede, por ejemplo, un hombre, una mujer puede coger y la puede violar, una mujer puede coger y violar a un hombre, y no pasa nada, ¿por qué?, porque la ley existe solo para los hombres, y van a decir que no, que sí existe para mujeres, pero es muy raro, y un hombre va a decir, ah, no, es que ella me violó, entonces amigos, por eso que le digo, si esta señora quisiera hacerse de este muchacho, pues que se haga, la gente yo creo que tiene todo su derecho a la final, ella trabaja, ella compra su comida, me imagino, y la obligación del señor este de panzón, es también de pasarle por la hija, y eso no le gusta a él, porque él va por la hija a la escuela, y la trae, pues, y eso que le arde, pues, pero yo digo, pues si él no quiere que vaya este muchacho por la hija, pues, yo estoy pendiente de mi hija, le digo, ve a mi ex, le digo, mira, ve, yo me voy a encargar de llevarla y traerla, y punto, y cerrar el problema, pero no, pues él está ardido, como ve que él va por la hija, pues, dice, ay, no, que no sabes qué le puede hacer a mi hija, pero yo digo, con la misma vara que mides, porque, me imagino que así sintieron los padres, cuando él andaba con estas muchachas de 13, 14 años, andaba, las andaba a cargar para allá y para acá, con el pretexto de grabar, las andaba, se las andaba comiendo, yo me imagino que lo mismo sentirían los padres de estos muchachos cuando decían, qué me le puede hacer a mi hija, este hombre que se lleva a grabar a mis hijas, pero ahí está, como dice el dicho, lo que haces, tienes que pagarlo, pues, ahí lo está pagando, así que amigos, para toda la gente que decían de que esta mujer es igual que el panzón, ¿por qué? porque tiene unos niños, se lucra con los niños, no, es muy diferente, porque yo cuando vi los videos que andaba este señor grabando con sus muchachas, claro, él se las comía a ellas, pero no les daba casi de comer, pero vuelta acá, les da de comer comida, y a las muchachas no se las come, tampoco ella, así que amigos, es muy grande la diferencia, espero que les guste el video, suscríbanse, y les traigo otro video muy importante que he descubierto hoy, amigos, nos vemos más tarde.